Una forma sencilla de acondicionar naturalmente el cabello, nutre la hebra capilar y la raíz de tu cuero cabelludo con solamente dos ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir o ya tienes en casa. Recuerda regalarme y acompañarme, te indico los ingredientes que necesitas, los cuales son dos solamente, el modo correcto de preparación y cómo te lo debes aplicar para que este acondicionador hidrate la hebra del cabello al máximo. Así que, ¡vamos! Vamos, empecemos rápidamente con la preparación. Para preparar este acondicionador natural y caserito vamos a necesitar de melón. Esto es una fruta que contiene un gran contenido de agua y un dulce sabor, gran cantidad de nutrientes para mantener el cabello sano desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Vamos a necesitar de un pedazo de melón. En este caso yo utilicé medio de este que les estoy mostrando aquí. Por favor, le deben quitar las cáscaras, le deben quitar las semillas y lo vamos a partir en trocitos pequeños como lo tengo yo aquí. Si has llegado hasta aquí cómico es porque te encantan los acondicionadores naturales, así que déjame aquí abajo aguacate y melón para seguir haciendo contenido como este. Ahora vamos a añadir nuestros trozos de melón a la licuadora. Ahora también vamos a necesitar media pulpa de aguacate. El aguacate, gracias a su grasa natural más otros nutrientes, se convierte en el ingrediente perfecto para condicionar naturalmente el cabello. Funciona súper como protector del pelo. Debido a su cremosidad, ofrece máxima hidratación. Entonces vamos a partir nuestro aguacate en la mitad. Vamos a utilizar solamente medio aguacate. Entonces vamos a extraer la pulpa, que es la que vamos a utilizar. Yo me ayudo de una cuchara porque es muchísimo más fácil. Raspemos esta cáscara para obtener toda la pulpa necesaria. Aparte el aguacate es delicioso, ¿no? Ahora vamos a añadirlo junto con el melón a la licuadora. Déjame aquí abajo de qué país o de qué ciudad me estás viendo. Los saludos del día de hoy son para Fanny Montenegro, para Griselda Romano, para Nora Lago, para Alexa Copado y para Carmen Cabero. Muchísimas gracias por verme. Bueno, ahora vamos a licuar nuestros dos ingredientes espectaculares para la preparación de nuestro acondicionador casero. Bueno, aquí les muestro. Miren cómo está quedando nuestra pasta cremosita. Ahora vamos a cernirlo para que nos quede súper limpia y más fina. Vamos a cernir. Miren cómo va saliendo nuestra pasta cremosa. Súper. Cuando la cernimos, la pasta sale mucho más fina, ¿no? Vamos a pasarla a este otro recipiente. Y miren, aquí ya tenemos lista nuestra pasta cremosa. Acondicionador natural para el cabello seco, maltratado, poroso, mejor dicho, para todo tipo de cabello. Bueno, opcional, les pueden añadir una cucharadita de argán. Esto es opcional. Para las personas que tengan el cabello graso, simplemente no se lo añaden porque no es recomendable. Para las personas que tengan cabello seco o normal, sí se lo pueden añadir. Entonces aquí le incorporé la cucharadita de aceite de argán. Ojo que esto es opcional. Opcional. Listo, mezclamos súper bien. Y aquí ya tenemos nuestro acondicionador casero natural para el cabello. Le voy a indicar rápidamente el modo correcto de aplicación. Primero deben lavar su cabello con el shampoo habitual, el que ustedes utilicen. Ojalá, siempre les voy a recordar que sea sin adición de sal ni parábenos. Luego de esto, retiran el exceso de agua y se van a aplicar el acondicionador natural en todo el cabello. Recuerden primeramente desenredarlo, ¿no? Después de aplicar este espectacular acondicionador natural desde las raíces a las puntas, se ponen el gorrito y lo van a dejar actuar mínimo 30 minutos. Luego retiran con abundante agua y si es de su gusto pueden aplicarse un poquito de tratamiento nutritivo. Espero les haya encantado la preparación de este acondicionador casero para hidratar el cabello al máximo. Yo le doy un 10. ¿Ustedes cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video.